Soy todo un faça en la ciudad del sol No voy a tiendas pa' yo soy dueño del mall Soy cristiano de... Hola amigos de Locos por el Car Audio En esta ocasión les voy a hablar de este set de dos vías De la marca mexicana Carbon Audio Cabe mencionar que es uno de los sets más económicos que tiene Esta marca mexicana Pero aún así, aunque está muy económico Vamos a ver todo lo que presentan Por ejemplo, la rejilla de protección Con un diseño bastante atractivo La bocina de medios es de 6.5 pulgadas Aquí se ven sus terminales tipo espada El cono Con una suspensión para un movimiento suave Aparte tiene sus centradores aquí En el centro del cono El imán está recubierto Protegido También el diseño está bastante atractivo por la parte trasera La canasta es de aluminio Está bastante ligera esta bocina Aquí se alcanza a abrir el modelo La respuesta que es de 75 Hz hasta 20.000 Hz Con una impedancia de 4 ohms Así se ve ya con su rejilla También estos centradores así en color azul Se ve bastante atractivo Al ser de dos vías También ya incluye su crossover También con un diseño atractivo Y por último tenemos los tweeters También con un domo suave La hoja de especificaciones indica que el domo es de seda Así que va a tener una reproducción bastante suave No tan chillona como algunos tweeters Estos son los componentes Que integran este set de dos vías De la marca mexicana Carbon Audio ¿Qué tal amigos? Pues ahora yo les voy a platicar de cómo la instalación de nuestro set de medios Carbon Audio de dos vías El cual principalmente nos basamos en lo que es nuestro crossover Como ustedes saben el crossover nos divide lo que son las dos vías Lo que es el medio y el tweeter domo de seda Es fundamental utilizar este tipo de entradas Para lo que son las bocinas En forma de espada para lo que es el crossover Para que así no haya falsos contactos y se pierda el audio Como pueden ver aquí tenemos nuestra salida De lo que es el tweeter domo de seda Que lo tenemos aquí De nuestro set de medios Carbon Audio De igual manera aquí tenemos nuestra salida de audio Para lo que es nuestro medio De este set de medios Y de igual manera el IN Que viene su salida hacia el amplificador En cual este set de medios lo vamos a estar trabajando Con este amplificador Carbon Audio 800.4 PR Que nos da por canal 200 RMS O sea da mucha potencia y mucho igual Aquí al momento de instalar este set de medios Nos vamos a ir a nuestros procesadores de audio El cual como es un set de medios Lo vamos a tener El canal 1, 2, 3 y 4 En high pass No lo vamos a tener en low pass Porque obviamente no es un bajo Al momento de estarlo trabajando en high pass Nosotros al trabajar en high pass Vamos a estar trabajando Lo que es la pérdida del high pass Y la ganancia Esas dos A continuación pues Lo vamos a conectar Para que ustedes lo escuchen Y vean la calidad De lo que está manejando ahorita Carbon Audio Pues ahora si ya quedó más que claro Ya lo escucharon La calidad que da Su sonido de su Twitter No es muy chillón Si no es una calidad del Twitter Tanto como su medio Da buena voz Este ahorita vamos a hacer Poner otra canción Y vamos a darle unos ajustes Para que se escuchen bien Los más grandes rasgos Esto es nuestra bocina Carbon Audio Que es el 7.5 Como que necesitaba Tanto en 6.5 Como en 5.4 Tanto en 6.5 份 de la gym Adiós ¡SUSCRIBETE! 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 NON, PAS DE G». ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.